qué tal amigos pues ya estamos aquí con otro vídeo tutorial en este caso vamos a revisar un multímetro digital que fue sometido a un voltaje a la medición de un voltaje superior a la que está diseñado entonces pues por ahí se dañó entonces vamos a a revisarlo para ver qué le podemos para ver si tiene reparación esperemos que únicamente haya sido el fusible dañado aquí a grandes rasgos pues sí tenemos indicación del display hay cambiar a corriente alterna este y conectarlo a la al toma corriente pues no hace la medición se queda en ceros o manda números aleatoriamente aquí en la posición de corriente directa pues lo mismo tampoco tampoco hace la medición aquí en h efe marca alarma al igual que en el parámetro de faradios también tiene un funcionamiento errático como podemos ver las funciones están trabajando mal y allí en corriente y allí en corriente continuo nos está marcando alarma entonces vamos a desarmarlo para ver si podemos hacer la reparación bueno pues para comenzar vamos a a quitar los tornillos simplemente son tres hay que retirarlos con tornillo con desarmador de cruz bueno pues ya una vez retirados los tornillos podemos destapar aquí al iniciar la inspección nos damos cuenta que estas dos pistas sufrieron daño aquí también se ve ahumada la tapadera entonces ese daño proviene de estas dos pistas que se dañaron con el paso de la corriente vamos a continuar la inspección para ver si tiene algún otro daño en esta otra capa también se observa daño en esta pista no soportó el paso de la corriente de hecho aquí está el letrero de 15 amperes 250 volts entonces al ser sometida a un voltaje y corrientes superiores pues se fundió la pista vamos a probar el fusible a ver la forma de reacondicionar esas pistas dañadas y posteriormente seguiremos haciendo pruebas primero hay que reacondicionar lo dañado para ver el comportamiento que tiene el multímetro después de haber hecho las correcciones de los daños localizados y bueno ya continuando con la reparación para el reacondicionamiento de esta pista pues vamos a tener que hacer uso de un puente vamos a utilizar cable delgado para si en algún momento llega a ser sometido nuevamente a una para para a la medición de algún parámetro para el cual el multímetro no tiene la capacidad pues se dañe nuevamente el puente que hayamos instalado y no dañe otros componentes entonces aquí verificando la pista vemos que tiene origen aquí en esta parte y termina en en la terminal del fusible entonces lo que vamos a hacer es puentear este punto con este otro ajá para el recondicionamiento de esta pista y para el caso de estas otras dos pistas dañadas podemos utilizar este punto ajá y continuar hasta este otro para sustituir el tramo de pista dañado entonces utilizaríamos este punto hasta este otro ahí estaría el puente para el caso de esta otra pista pues tendríamos que utilizar este punto y continuar el puente hasta este como ya les había comentado utilizando cable delgado bueno amigos pues ya estamos aquí con nuestro puente puente que vamos a utilizar para sustituir ese tramo de pista como pueden ver es un cable muy delgado y ya tenemos nuestro cautín listo entonces vamos a puentear esta pista vamos a hacer uso de este punto y bueno ya una vez punteado el puente hay que retirar las puntas sobrantes con la intención de que no vayan a hacer contacto con algún otro componente con punta de otro componente entonces igualmente la soldadura verificar que no quede haciendo contacto con el pin de algún otro componente con alguna otra terminal entonces este puente va a llegar hasta aquí hasta entonces este puente tiene que llegar a este punto entonces más o menos por aquí hay que cortar el cable y bueno para puntear el otro extremo del puente igualmente cautín igualmente se recortan las puntas que hayan quedado un poco largas y se verifica que la soldadura no toque con otros componentes y aquí continuando con la soldadura del otro puente habíamos quedado que de este punto entonces bueno pues ya una vez colocados los dos puentes he colocado un pequeño tramo de cinta aislante para en caso de que se llegaran a daño a los puentes pues proteger un poco a los demás componentes que están circundantes a los puentes entonces pasamos al siguiente al siguiente puente que habíamos dicho que es de esta parte que es de esta parte a esta otra terminal del fusible entonces de igual forma esta pista se ve que es de un poco mayor capacidad que las anteriores entonces le voy a poner doble el cable para puente y bueno ya una vez que se ha realizado el puente también de este lado de la placa el fusible también se ha revisado y está en buenas condiciones entonces ya nada más lo colocamos verificamos que las puntas del puente que se soldó no estén haciendo contacto con algún otro componente igualmente de este lado entonces ya una vez hecho el puente los puentes pues armamos el multímetro para ver que comportamiento tiene con las modificaciones realizadas y bueno una vez que tenemos armado el multímetro pues procedemos a hacer las pruebas a ver qué tal qué tal quedó encendemos estamos en voltaje cambiamos a corriente continua a AC corriente alterna corriente continua ohms diodos ahí ya no nos prende la alarma temperatura o l tal cual debe de ser ahí también en anofaradios se corrige y bueno pues entonces solo queda verificar lo conecto a un tomacorrientes para verificar el voltaje estamos en AC y bueno pues ahora lo conecto a lo que viene siendo una batería de 12 volts corriente continua para verificar que esté haciendo correctamente la medición exactamente la medición de 12 volts ha sido correcta podríamos decir que el problema que había sufrido el multímetro o la falla que había sufrido ha sido corregida y bien amigos pues no me queda no me queda más que sugerirles que se suscriban recuerden que el conocimiento es para compartirse suerte y hasta la próxima